Ashley, ya estábamos allá, pero al día de mañana, ahí nos esperábamos, ¿eh? Bueno, de... Quebradita para todos ustedes, pero ya vamos a seguir. Con la ciencia de Tierres. Al día de mañana, con la ciencia de también ahí. Para todas las familias que llegan ahí en Estados Unidos. Ahí hay colaboración de González. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y abusadora Se fue ¿Para dónde? Atrás de cámaras Ok, que tenemos entonces maestros Ahí programas y gatos de esa manera Ahí vamos a todos pensando a través de Maya Producciones Noción Radio, ya va Ahí estamos a los neocobrijones ¡Eso! Cámaros pelator ¿Quieres? Cámaros pelator Cámaros pelator ¿Quieres? Un sushi de congreso Cámaros pelator ¿Quieres? Cámaros pelator ¿Quieres? Cámaros pelator ¿Quieres? Un sushi de congreso Ahí es para mi amigo el diablo Cámaros pelator Cámaros pelator que a Vamos cerquitos del palmar, junto al santo en el agua, vamos a volver y me acercar. Vamos a la playa, yo llevo mi guitarra, alegrate el corazón. Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota, ¿quién? Y junto al cine, con el pozo. Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota, ¿quién? Y junto al cine, con el pozo. Ahí, para el famoso calavera. Ahí se levanta la calavera, de la lina tierra, de Puerto Champerico. Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota, ¿quién? Camarón, pelota. Camarón, pelota, ¿quién? 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 Y junto al cine, con el pozo. Ahí, yo llevo mi mejor, también llegó mi guitarra, alegrate el corazón. Yo tengo mi pera, muy muy cerquita del palmar, pronto salen al agua, a ponerme a pescar. Camarón pena, ¿tu quieres? ¡Suscríbete al canal!